Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV Myanmar o la antigua y olvidada Birmania es el tema que les traemos hoy Hay un suscriptor en especial que me preguntó sobre esto después de ver el vídeo del Triángulo Dorado Y bueno, aunque este sea un vídeo de esos de pocas visitas que solo lo ven los fieles del canal Mis incondicionales, no pasa nada, aquí se lo traigo Alberto Lozada, este vídeo es para usted mi pana Este país tan peculiar que es la puerta oeste a la antigua Indochina O es decir, el sudeste asiático, situado entre Tailandia y China País donde se sintetiza la mayoría de la metanfetamina y fentanilo del mundo Desde aquí también se realizan muchos ciberataques sobre estafas para el mundo exterior Y tristemente es uno de sus países con peores condiciones de trabajo Y que más trabajo infantil crea, además de haber un montón de milicias privadas Y un régimen militar que actualmente está controlando todo el país Pero, ¿qué función desempeña Birmania en cuanto a la producción de sustancias? ¿Para quién o quienes lo producen? ¿Tiene mucho que esconder este país? Pues sí gente, bastante Hasta el punto que pueda asustar Acompáñame y veámoslo No es la primera vez que se produce un desplazamiento de tierra en una mina de jade en Birmania Como ya ha ocurrido varias veces en el pasado Se ha vuelto a poner sobre la mesa las penosas condiciones de trabajo en la extracción de esta gema Especialmente codiciada en China Este negocio mueve más de 30.000 millones de dólares anuales Según datos de algunas ONGs Según el informe que la organización titula Los señores del jade Explicaba como el traficante de origen chino Weishue Kang Lidera una red de empresas satélite Que, de forma legal Cuentan con las licencias de explotación De todas las minas de jade En la conflictiva región birmana de Cachín Al noroeste del país Quien no sepa sobre esta región Es una zona muy delicada Donde está la mayoría de las producciones de estupefacientes Explotación de minería Y milicias privadas El señor Wei es conocido por ser el cerebro de una red de narcotráfico Que ha inundado el sudeste asiático con metanfetaminas Y de hecho está siendo buscado también por el gobierno norteamericano Que en su día ofreció 2 millones de dólares de recompensa por su captura Pero este negocio está muy bien diversificado Forma parte del tráfico de jade Y se mueve con total impunidad Entre las élites del país Ya que todos pillan cacho Wei y sus socios han creado una red de empresas ficticias Para ocultar un lucrativo imperio del jade Que está causando estragos Entre la población local y el medio ambiente Todo funciona bajo la legalidad De la junta militar Que actualmente está en el gobierno Y que algunos dicen Que tiene muchos vínculos con las tríadas chinas Las compañías que controla Wei Declararon ventas en torno a los 100 millones de dólares Ojo, declararon Vaya a saber cuánto se facturó en verdad Pero eso es solo la punta del iceberg Porque no hay una piedrita de jade Que salga del país Sin estar bajo el control de este mafioso Este exhaustivo control Se debe a que el gigante asiático Es el principal Y prácticamente el único consumidor Del jade birmano Y la cifra de importaciones a China Es constante La ineficiencia de las sanciones internacionales Como es el caso Que ha venido imponiendo Estados Unidos Es tal que la impunidad del narco Wei Shukang Hace que tenga una relación excepcional Con el gigante norteamericano De maquinaria a caterpillar En el que varias veces Le habría invitado a hacer Tours internacionales de incentivo Para ofrecerlo así Ser un buen cliente Según afirman datos De varias ONGs Hasta aquí lo de hoy gente Podrían hacerse varias partes Sobre Birmania Ya que es un país Que tiene mucho muchísimo Que esconder Como ven Aquí en especial Siempre se dan noticias De que se andan cerca Las tríadas chinas Extrayendo recursos O detrás de la producción De algunas sustancias Y es que este país En especial Parece estar condenado a eso Ya que si leen O ven cosas De tiempo atrás La historia siempre se repite También se dice Que la deuda de este país Fue comprada por China A principios de los 2000 Así que muchos de ustedes Seguro que pueden imaginar De quien es este país realmente Y quien controla absolutamente Todos los activos Dentro de este ¿Qué piensan ustedes Desde Birmania Es un país Que les gustaría visitar O tal vez Les aterra Todas las cosas Que se hacen aquí Muchas gracias gente Si te gustó el vídeo Déjame un like Comenta Comparte Suscríbete Todos ayudan Al crecimiento De la mejora del canal Y recuerda Que donde se habla Del mundo sin filtros Es Aquí En Barrios Curos de V Nos fuimos ¡Suscríbete!